¿Qué es la ordenanza? La ordenanza amplia de carnaval que empieza en febrero y termina en el feriado de carnaval donde están participando en esta agenda agrupaciones de otras localidades también en lo que nosotros llamamos la ruta del carnaval. Hoy 6 de diciembre se aprobó la ordenanza que presentamos a través de la comisión de Murgues con Parsa con el acompañamiento del concejal Mauro González y de la señora intendenta. La verdad que esto es histórico para nosotros como comisión y para la ciudad. Lo que quiero explicar un poco es lo que significa la ordenanza esta que se aprobó hoy. Significa que el carnaval de Bariloche tiene a partir del 2015 presupuesto propio como lo tiene la fiesta de la nieve, como lo tiene la fiesta del chocolate. Y fundamentalmente que tiene la transparencia del recurso, que se licita el sonido, se licita todo y jamás hubo antecedente porque siempre en la historia de Bariloche y del carnaval tuvo intereses propios o de terceros con la misma gestión del carnaval. Siempre salió el recurso del mismo estado pero como que ahora se transparenta el recurso también. Gracias por ver el video.